En el episodio 516 de Ilando Fino Daily os voy a contar mi andanza en el Campeonato de España en Zwift para dualletas y triatletas que se disputó este fin de semana. ¡Venga, vamos al lío! Buenos días, tardes o noches familia. Bienvenido al episodio 516 de Ilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es lunes 6 de abril de 2020 y bueno, te anuncio que mi página web ilandofino.net ha sido remodelada por completo y nada, seguramente la habréis visto ya, me habréis escuchado en otro episodio y hasta este sábado, que es cuando teóricamente finalizaba el estado de alarma, aunque se ha prorrogado, sábado 12 de abril, pues tenéis un descuento de 3 euros, es decir, os cuesta la plataforma 5 sobre los 8 que costará a partir del sábado, ya que al cambiar todo el diseño y la web y demás el precio de la plataforma ha subido, ahora tenéis audio curso y nada, espero que le echéis un vistacillo y que si estáis interesados, pues que os suscribáis, ilandofino.net barra cuarentena o directamente al entrar en la web, pues pincháis y podéis suscribiros. Más cosas, bueno, anunciaros que este próximo sábado también, por la mañana, vamos a hacer una quedada en Swift para parchar unos kilómetros juntos, todos los que queráis y bueno, será, os lo anuncio ya, aunque falta por definir el evento, será entre las 9 y media y las 10 y media de la mañana, porque en los eventos se ve que todavía, bueno, lo está hablando con Pedro Moya de Diario Runner y no salen hasta más avanzadas las fechas, entonces pues lo iré diciendo durante estos días, conforme se acerca el fin de semana y bueno, y para reconocernos, para decir, todos nos metamos en el evento y sepamos quiénes somos y quiénes son del podcast y demás, deberíamos de hacer lo siguiente, es decir, poner en nuestro apellido, en nuestra configuración en Swift, en el apellido, poner por nuestro apellido guión pod, ¿vale? en mayúscula, por ejemplo, si yo soy Seba Abril, pues pongo en el apellido abril en minúscula guión pod en mayúscula, ¿vale? y así nos reconocemos mucho más fácil y para reconocernos todavía más directamente y visualmente, pues nos pondremos todos, bueno, el que quiera, claro, el mismo mayot, es decir, el mayot de avispa que viene por defecto directamente sin tener que ganar ningún nivel ni nada en el juego, se llama Basic 1, ¿vale? entonces pues esas dos condiciones para reconocernos, el que quiera, claro, el que no, pues que entre y no se ponga nada, pero bueno, yo creo que puede estar chulo para luego ver cómo hemos quedado y todo el rollo este. Además, Pedro Moya de Diario Runner también anunciará en su podcast para poder juntarnos, bueno, la gente que escuche ambos programas y poder ser más y poder hacer una quedada chula. Bueno, eso con respecto al sábado, la quedada del sábado. Y ahora paso a contaros pues lo que sucedió este fin de semana, apunté al campeonato este, como os dije, para empezar estaba fuera. Yo comenté el viernes que estaba dentro y realmente estaba afuera, cuando me di cuenta no me encogió porque yo era el 315 o el 320 y cogieron a 300, aunque después se amplió y pude correr. Para empezar, cuando me subo el sábado en la bici, puse la bici en un lugar en casa con bastante ventilación, en un pasillo que tengo afuera, en la parte exterior de la casa, donde suele correr bastante viento y bueno, el aire era bastante fresco, me puse un ventilador, con lo cual de refrigeración iba bastante bien. Así que, pues nada, me puse allí a calentar un poco y luego, pues el primer problema es que no sabía entrar al evento. Imaginaros, las pedaladas quedo yo en esta historia. Bueno, pues no sabía entrar al evento. Inestremi, hablo con, otra vez con Pedro Moya, que sabe mucho de Zwift, hablo con Sergio Pardo, que es un triatleta que está en el grupo de Telerand, de aquí de Alhama, de Murcia. Hablo con Sergio, digo, Sergio, oye, que no ibas a correr tú también, que no sé entrar al evento. Y entonces me comentó que tenía que darle a montar, porque yo le daba al evento y le ponía en la plataforma Coin. Y yo dije, bueno, ahora me aparecerá directamente el evento cuando quede poco. Y no me aparecía, ya había que darle a montar. Yo no lo sabía. Bueno, pues cosas de pardillo y de novato. Inestremi, entro al evento, sale todo el mundo y espero un minuto para salir, como eran las normas del campeonato. La cuestión es que yo no puse crono y empiezo a mirar dónde estaba el crono del tiempo y tampoco lo veía. La cuestión que no se ve cuando salí. Veo que empieza a moverse gente, sale uno, sale otro, sale otro, y cuando veo que empieza a salir más gente, pues entonces decido salir. Con lo cual, pues al final, pues yo y mucha gente salí un poco tarde. Esto, la verdad que no me gustó mucho del evento. El hecho de salir a un minuto y no saber cuándo salíamos, o por lo menos yo no verlo en ningún sitio, la verdad que no estuvo nada bien. Los primeros cinco minutos los saqué una media de 315 vatios. Tened en cuenta que en el test de siete minutos saqué 325, ¿vale? A muerte. Pues, no sé, yo iba frito, iba frito y iba diciendo, yo no puedo contar aquí toda esta historia durante esta intensidad. Con lo cual, al final, pues tuve que bajar un poco, me metí en un grupo y aunque me falta mucha experiencia en este tipo de cosas, la verdad que enseguida me metí en un grupo y conseguí, conseguí meterme bien en el grupo y fui bastantes kilómetros dentro de ese grupo metido y, bueno, iba a lo mejor en vatios, iba sobre 250, 240 ruedas y la verdad que muy bien, muy bien. Con bastante, bueno, bastante poca fatiga en ese momento, bien metido en el grupo. La cuestión es que, claro, yo no puse el móvil en modo avión ni nada y como yo lo estaba haciendo en un iPad Pro que tengo, pues, bueno, tengo las llamadas vinculadas con el móvil y me llaman, me llaman y me salta la llamada en el iPad. Digo, ostras, ¿ahora qué hago? Bueno, la cuestión es que rechazo la llamada y entre que la rechazo o no la rechazo y me descuido un poco, pues se me fue el grupo, pues quizá 3, 3 segundos, 4 segundos a lo sumo, calculo yo, tampoco me acuerdo, tampoco lo vi, mejor dicho. La cuestión es que lo llevaba así un poco a la vista. Bueno, pues con deciros que no pude coger ese grupo a muerte, saqué en otros, durante otros 4 o 5 minutos, estuve a muerte a la mitad del juego, a la mitad de la partida y a la mitad de la partida, que raro sueno, a la mitad de la ruta y saqué, es que no he podido entrar esta mañana a Training Peaks porque me daba bastantes fallos al entrar, no me seguía pensando el ordenador y no entraba, pero recuerdo que lo miré en el día de ayer y estuve durante 5 minutos a unos 290 o 295 vatios a mitad de la ruta, con lo cual también una intensidad muy alta para ir en rodillo para mí y no pude coger ese grupo, con lo cual se me fue. Posteriormente me pongo a rueda de otro triatleta que la verdad que iba bastante bien y consigo otra vez volver a tener buenas sensaciones de ir a rueda y de ir un poco disfrutando de una experiencia ciclista realmente, que no sea desde el principio ir a bloque, algo que tampoco me gusta y no simula cómo se compite en una competición con drafting. Pues bueno, pues ahí sí que fui bien y luego ya llegué a meta y es curioso ver cómo en el acercamiento a meta y tal, la gente igual que en una competición espera para pegar el palo en los últimos metros y lanzar el sprint. La verdad que fue una experiencia interesante y la verdad que me gustó. No me clasifiqué evidentemente, tenía como intención clasificarme por la tarde, pero no conseguí clasificarme. Sinceramente no sé en qué puesto me quedé de la salida porque me apunté a la salida B, que esa fue otra. Yo tendría que haber corrido en la salida A y no sé qué hice. Yo me activé el evento en la salida A, pero luego no sé cómo me metí en la B. La verdad que no me preguntéis porque no sé ni lo que hice, sinceramente. Finalmente, 279 vatios de potencia media, bueno, potencia normalizada, mejor dicho, porque en este tipo de rutas prefiero mirarla normalizada, ya que hay tramos sin pedalear, tramos de la rueda con menos vatios y entonces, pues bueno, la normalizada es más real a 3,72 vatios kilo. Hubo gente delante mío con menos vatios kilo que moví yo. Y bueno, esto lo he visto, es un error bastante común del personal, sobre todo por lo que estoy viendo en grupos de WhatsApp, de amigos y tal, que la gente mira los vatios kilo directamente y parece que cuanto más vatios kilo muevan, mejor va a ir en el juego y no es así porque realmente lo interesante aquí es quedar cuanto más delante por lo posible mejor a menos vatios kilo. Quiere decir que ha hecho mejor la rueda, que ha ido mejor recordado y que ha jugado mejor realmente, ¿no? Luego vi un vídeo en Planeta Trial Nom donde contaba Diego Rodríguez que las bicis y las ruedas que cuentan, y eso yo tampoco lo sabía, no tenía ni idea de ello, y estuvo comentando las bicicletas que son más rápidas, las que son más ligeras, las ruedas que son mejores. Pues yo iba con el kit que te da Swift, tampoco tengo niveles en el juego para pillar mucho, pienso yo, tampoco me he metido, la verdad. Bueno, la verdad que la experiencia, como digo, bastante interesante y bueno, para este tipo de días pues viene bastante bien. Descubrí también cómo todo el tema de la gamificación de este juego está súper desarrollado, te obliga a hacer kilómetros para obtener recompensas, obtener mejores bicis, obtener mejores ruedas, ¿no? Para al final ir más rápido. La verdad que fue el primer día que exprimí al máximo el juego. Luego vi el directo de la final con los Alix, ¿no? Con José Alix y con Antonio Alix, su padre, que bueno, lo estaban retransmitiendo como si fuera una etapa ciclista. Y bueno, ahí te das cuenta como la gente que sabe montar y se ha usado este juego, pues van en pelotón como si fueran realmente ciclistas, como si fuera una carrera ciclista. La parte negativa, pues que aquí cada uno registra con un dispositivo de su padre y de su madre y al final pues esto da errores y no sirve mucho para comparar entre deportistas ni nada. No quiere decir que uno que gane aquí no quiere decir que vaya a ganar fuera, ¿vale? Aunque al final los que quedaron delante en ese campeonato hubo era gente de muchísimo nivel. Los sensores de cadencia y de velocidad que están usando algunos, pues suelen ser datos muy locos. Yo tengo un par de amigos que lo están usando y no puedo ir con ellos porque dan unos datos súper disparados. Tienen su peso bien puesto, incluso algunos de ellos han subido el peso para poder asimilar, para poder equiparar los vatios kilo, pero aún así los datos son súper locos, van súper rápido y es imposible ir con ellos. Ayer vi un directo también, ayer tarde, creo que fue ayer tarde, si ayer tarde, por Instagram en la cuenta de Jaime Menéndez de Luarca, creo que es arroba triluarca, ahora no estoy seguro, pero bueno, si ponéis triluarca lo podéis ver. Lo tendrá durante 24 horas habilitado, ¿no? Porque luego se eliminan estos directos. Y bueno, habló sobre todo de potencia y contestó un mogollón de preguntas sobre potencia y sobre rodillos y sobre, bueno, y lo que hace la potencia en Swift y todo este tipo de cosas. La verdad que estuvo genial. Os recomiendo muchísimo que le echéis un vistacillo en la cuenta de Jaime porque además Jaime es uno de los que más sabe de potencia de España y bueno, hay un montonazo de respuestas que seguramente tendréis a preguntas que tendréis. A mí me contestó varias, ¿vale? Como por ejemplo, no que me contestara, no le pregunté, sino que aprendí varias cosas. Como por ejemplo, comenta, y él comentó también Jaime la idea que tenía preconcebida de que en rodillos movíamos menos vatios y dice que con dos o tres semanas de adaptación ya y con buena ventilación, que está moviendo prácticamente los mismos vatios que fuera. Y esto es algo que yo siempre he dicho, que en rodillos se mueven menos vatios, pero parece ser, y esto también lo he comentado con Pablo Pérez Mates, que él tiene deportistas que hacen los mismos datos fuera que dentro, en rodillos. Entonces, al final, cada vez estoy cambiando más la idea de que en rodillos puedes mover prácticamente los mismos vatios. No digo que a lo mejor en arrancada y en este tipo de esfuerzo pueda alcanzar los mismos niveles. Yo creo que esto va a ser complicado, más que nada por el hecho de que no puedes ponerte de pie y que no puedes mover la bici y echar el peso del cuerpo encima. Entonces, eso es un hándicap, pero sí que para series ya más largas, series a ritmos de zona 4 o un test de 20 minutos o una prueba de este tipo, sí que parece ser que el rodillo equipara bastante los datos a los de fuera. Siempre y cuando sea un rodillo bueno, un rodillo que simule el correr fuera, ¿vale? No un rodillo que lleve demasiada inercia. Por ejemplo, con un rodillo de rulo, esto es prácticamente complicado. Es prácticamente imposible porque lleva muchísima inercia y no es posible dar vatios. Bueno, comentó también Jaime una cosa interesante, que estaría bien que esta plataforma Swift comercializara un sensor de potencia y una báscula todo vinculado y que no hubiera trampa ni cartón. Simplemente que te pudieras pesar y pudieras medir a todo el mundo con el mismo aparato. Hombre, yo creo que esto ya es demasiado costoso. Ya de por sí la plataforma, el juego me parece súper caro, 15 euros. No sé, cualquier juego de ordenador o de PlayStation o de Xbox, este tipo de cosas, están entre 50-60 euros creo que cuestan. Incluso ahora hay packs de estos de juegos que por 5, 6, 10 euros al mes tienen un montón. No sé, y 15 euros al mes, si lo echáis cuenta al año, son 180 euros al año. Si tenéis Swift permanente, os estáis dejando en esta plataforma. Ojo, que aquí parece que 15 euros al mes no es nada, pero cuando lo sumas en cuanto al año, pues oye, es bastante. Yo ya os digo, me gustó la experiencia. No creo que siga el segundo mes con esta plataforma. A mí, sinceramente, a no ser que me pique mucho, que puede ser que me caliente, pero no lo sé, la verdad. En principio voy a estar el mes que he pagado y no voy a seguir. Llevaremos lo que pasa de aquí un tiempo. Me guardo el derecho a cambiar de opinión, como siempre os digo. Y bueno, esto fue mi experiencia usando estos cacharros. Oiré esta semana recordándolo de la salida del próximo sábado. Y nada, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí, por vuestras suscripciones, por vuestras valoraciones, por vuestros comentarios, por uniros a Ailando Fino Pro, que ya sabéis que estamos de rebaja ahora. Y nada, mañana, man. Hasta mañana, amigos. Adiós.